Bien, gracias Carolina, amables televidentes. Recuerden que en el día de ayer, en mi tema, advertía de que la República Dominicana, para los electos, senadores y diputados, como el Presidente, no existía el mandato imperativo. Y expliqué que el mandato imperativo no existía en razón de que el artículo 77.4 claramente establecía que los legisladores, al momento de reconocer o conocer una pieza legislativa en sus cámaras, no estaban obligados a votar o a ejercer su función, porque el que lo eligió, los acólitos a su partido que lo eligió, le indicaran que tenía que hacer esto o aquello. Ningún legislador en la República Dominicana puede actuar por mandato imperativo, porque es prohibido, constitucionalmente está prohibido. Y lo advertía porque sabía que ya ayer, como sucedió, se estaría presentando y reconociendo en primera lectura, el código penal esperado de la República Dominicana, que en ningún caso debió de tener como handicap o freno el hecho de que una minoría, en principio, quisiera que se agregara una mutación de lo que es el artículo 37 de la Constitución que establece la vida desde la concepción hasta la muerte. Digo mutación porque son excepciones, porque el aborto está vedado y castigado aquí, si es el caso. Pues pasó sin esas tres causales. Y espero que es lo correcto, porque el Poder Legislativo se está ceñido a la Constitución. Y de hacerlo por simplemente complacencia, sin tener la obligación por mandato imperativo, sería una ley natimuerta porque al momento estaríamos presentando ante el Constitucional y éste deberá de tener la última palabra. Y como un legislador negativo, lo declarará inconstitucional y por ende ineficaz. Pero dentro de todo este proceso que está llevando el cambio, vemos la lucha que se tiene contra la corrupción. Y si bien es cierto que necesitamos el Código Penal actualizado, porque a la fecha hemos registrado que los delitos se han incrementado en la República Dominicana. aquellos que ya existen en el Código Actual y otros que han mutado, han mutado de forma que en el modo que se hacía ese delito ahora tienen tecnología y otros mecanismos que las autoridades han ido aprendiendo sobre la marcha y que para los fines de castigo, los catálogos de castigo que cada delito preestablecido tiene en la República Dominicana, entonces resultan graves, graves, graves los delitos, pero las penas simple, 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 porque no alcanzan a actualizarse. Y es por eso que a mí me preocupa que se siga dejando de lado el tema de la legislación sin mandato imperativo. Es decir, que no puede haber presión para el legislador y mucho menos de un presidente que yo advertí ayer, que aunque Luis Abinader tiene todo el derecho a emitir un juicio de valor y hasta ceñirse al lado de los que dicen de las tres causales, Luis Abinader no está obligado a que lo que él piensa se lo imponga a los legisladores y luego al país entero, porque habemos personas que diferimos de esto, y eso tiene que estar clarito, por constitución y por norma. Pero a la persecución de todos estos delitos y la entrega de un código penal que finalmente debemos de tener por la necesidad que el momento nos reclama, hay una partecita respecto a la corrupción, todo lo que está saliendo ahora a la luz con ribetes jurídicos castigables no fue ajeno a la población dominicana. ¿Por qué? Porque todos veíamos en la forma que se manejaban los funcionarios del pasado gobierno y las características de riqueza que mostraban, yipetas lujosas, guardaespaldas, gastos y segunda base. A la luz de todo, porque somos una sociedad de doble moral, sabemos que se está haciendo algo de corrupción porque está presentando demasiados bienes, se muda a una casa que no la tuvo nunca. A propósito, porque ibas a hablar de la ley de extinción de los gobiernos, ok, porque vi la información ahora de lo que pronunció la embajada, que está dispuesta a colaborar a la República Dominicana para recuperarlo. Sí, voy a entrar entonces. Quise hacer todo este recuento, pero que hay un elemento que producto de la ausencia de una ley de dominio, que luego que ataca el delito, los bienes provenientes de ese delito de corrupción, de malversación de fondo del erario público, normalmente, como no tenemos la ley que también ataca la riqueza que ese se llevó para devolverla al Estado y el Estado continuar fortaleciendo la lucha contra ese delito en desmedro de todas las necesidades que tenemos como pueblo, en desmedro de que hoy tenemos la comida más cara, los combustibles más caros, la luz o energía más cara, con los mismos salarios que se comparan al año 94. Pues entonces, ha quedado de lado horas muertas, días muertos y años muertos, más de 10 años, que para tener una verdadera ley que combata los crímenes y delitos de lavado, de narcotráfico y demás, y con ello los delitos que se cometen contra del erario público o del dinero del Estado o del pueblo, debe de estar acompañada a la ley o la norma penales que se refieren de la ley de extinción de dominio, que ataca y evalúa la confiscación de los bienes materiales que producto de la operación fraudulenta se haya obtenido por el individuo que hoy está juzgado. Y esa ley de dominio, de extinción de dominio, le quita y tiene la potestad para que el Estado confisque de forma definitiva y aparte de que lo deja en la cárcel, lo deje sin operatividad económica y vuelva a ser la basura, la basura que era cuando entró. Eso se requiere de un Estado, de un gobierno con voluntad real y le confiere a los legisladores que son los que están llamados por Constitución a ejercer en la República Dominicana la labor de creación de las leyes. Y tú te dirás, ¿y por qué ha tenido una ley tan importante tanto tiempo dormida? ¡Oh! Los legisladores son políticos y la mayoría salen ricos. Eso es como la iglesia en mano de Lutero o hacer cuchillo para su propia garganta, yo diría. de vela como legisladores pasados y los que están, que todavía repitieron reconocen que esa ley es la que le conviene para atacar los delitos de enriquecimiento ilícito de enriquecerse ilícitamente Señor, ¿y cómo la pastora puede decir que con la fe puede producir tantos millones de pesos? O un oficial hacer cheques de nueve millones de pesos a una iglesia. Y para comprar un local, punto y punto un local nueve millones de pesos ahí en la prensa Pero vaya usted ciudadano común y corriente Abrir una cuentecita Con quinientos pesos al banco Abrir una cuentecita, ¿qué te pasa Carolina? Hasta un documento de buena conducta le piden para abrir una cuenta con quinientos pesos Y estos carajos modelan miles de millones, más que el banco Porque que tiene tres mil millones en cuenta de ahorro ¿Eh? No, pero ese es un banco Es el mismo banco Entonces yo creo, señores para concluir que todo este proceso debemos darle el compás el voto de confianza a las autoridades Entendimiento y procura de que el legislador sin temor demuestra de cumplimiento Y cuando hablo de sin temor es que la propia constitución no le obliga y hasta le dice que usted no puede estar sujeto a los intereses de grupos sino a los intereses de la nación Pues nosotros necesitamos para tener verdaderamente una infraestructura jurídica que combata la corrupción y los delitos de alta tecnología de tráfico de de terrorismo que generan riquezas la ley el código penal actualizado que ya contenga las penas mayores que ya contenga los delitos que antes no contenía el pasado código y la ley de extinción de dominio para poder tener en concreto una realidad de lucha y combate de la corrupción y que esto produzca en los que estamos fuera del 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 Estado cuando lleguen al Estado en algún momento sepan dirigir sus pasos y cumplir fielmente al mandato que le ha permitido ejercer la función pública yo entiendo que la República Dominicana debe procurar y más que exigirle imponerle a los legisladores el que haya una cultura de muerte es que ellos cumplan con el rol ciudadano y soberano de tener las leyes que correspondan para el control de la criminalidad y el control del enriquecimiento ilícito en la República Dominicana y que no sigan disfrutando estos tígeres que después que hacen dos o tres años vienen a disfrutar de sus teneres la ley de extinción de dominio también aparte del código penal también se necesita en la República Dominicana para que también tengan dolor de perder lo que se habían robado Francisco Roboteo no habla de eso y cómo muchísimas gracias vamos nosotros a una breve pausa pendientes porque cuando retornemos estará con nosotros en una entrevista interesantísima al nuevo presidente de la Cámara del Consejo de Regidores Nicaurin Mereides ¿Quién era el pasado presidente? Vamos a la pausa quédese con nosotros comunicación del ayuntamiento